Seguimos aquí con otras noticias. La representante legal de la distribuidora de energía eléctrica El Progreso del Limón advirtió al alcalde y las regidores de esa demarcación abstenerse de tomar cualquier medida relacionada a la empresa. Fabiari Mercedes Morel, quien habló a propósito de la resolución emitida por el Consejo que prohíbe el uso de suelo a dicha empresa en la comunidad de Juana Vicenta, les pide abstenerse de tomar cualquier tipo de medida o decisión que vulnere los derechos de esta concesionaria, ya que según informó, la empresa ofrece un servicio público regulado por una ley especial. Porque en este caso nosotros, como abogado, lo que hemos hecho es notificar al ayuntamiento y advertirle formalmente las implicaciones legales que conllevaría la emisión de una resolución por parte de ellos tomando atribuciones que no le competen porque parece que no es del conocimiento ni del alcalde ni de los regidores del Ayuntamiento de Samaná que el sector eléctrico no está regulado por los ayuntamientos, está regulado por la Ley General de Electricidad y por la Superintendencia de Electricidad como organismo regulador. Aseguró que los recurrentes podrían ser pasibles de demanda. Gracias. Gracias.